¿Qué les despertó hoy con un voraz incendio en un edificio de 25 pisos? Las llamas surgieron a las 8.37 de la mañana en el sexto piso de los apartamentos Barrington Plaza. Las imágenes parecían sacadas de una película de Hollywood. Los residentes salieron corriendo del edificio y otros subieron al techo de la estructura para ser rescatados en helicópteros. Los angelinos presenciaron nerviosos los espectaculares rescates. Y de repente vimos al muchacho, un muchacho anglosajón que estaba colgado de la ventana. La conmoción de toda la gente y el fire department. Estaba un muchacho tratando de escapar del incendio. Salió por la ventana. Impresionante. Por su parte, la respuesta del departamento fue masiva. Más de 325 bomberos de Los Ángeles combatieron el incendio y contuvieron el incendio en hora y media. Hasta el momento hay 11 heridos en el incendio. Una persona en estado crítico y la otra en condición grave. Informó para Noticias Telemundo desde Los Ángeles, California. Luis Treto, regreso con ustedes al estudio. El presidente Trump rindió tributo a Martin Luther King. Dejó una ofrenda floral en el monumento al activista por los derechos civiles en Washington. Una ciudad que está en vilo. Dejó una ciudad que está en vilo.